Os pongo en situación. 18 de octubre de 2015, Lucas Oil Stadium en Indianapolis, Indiana, casa de los Colts. Partido de Sunday Night Football entre los Colts y los New England Patriots. Y en tercero down y tres, Andrew Luck lanzó un pase incompleto que fuerza un cuarto down y tres en su propia yarda 37. Si analizásemos las situaciones similares que se han dado en la historia de la NFL, estoy seguro de que en más del 95% de los casos, la respuesta que dirían los head coach es, haz un punt y tira para adelante. Pues bien, la respuesta de los Colts fue la siguiente. Esta jugada, por llamarlo de alguna forma, es lo que se conoce como la Colts Catastrophe, o al menos así es como la llama Wikipedia. A mí me gusta más llamarla la jugada que hace que de vez en cuando me avergüence de ser fan de los Colts. No sé, creo que mi versión tiene un poquito más de elegancia que la de Wikipedia. Pero hoy, casi siete años después de esta fatídica jugada, es hora de volver a visitarla y explicar por qué tiene más sentido del que puede parecer a simple vista. Y ya de paso, pues me intento curar el trauma que me quita el sueño desde hace casi una década. Y para empezar a explicarla, tenemos que hablar del equipo que está al otro lado de esta jugada, los New England Patriots. No hace falta que os diga que los New England Patriots de las dos primeras décadas de los 2000 son probablemente la mayor dinastía de la historia del deporte americano. Y es todo gracias a dos figuras principales, Tom Brady y Bill Belichick. Y para empezar con el vídeo de hoy, tenemos que hablar de nuestro Lord Seed favorito. Sinceramente, el poder mental que ejerce Bill Belichick sobre los entrenadores rivales es increíble. Todo el mundo sabe que Bill está preparado para absolutamente todo. Pero esto no evita que los entrenadores rivales de vez en cuando intenten, pues, engañarle. Para poder decir que fueron más listos que el grandísimo Bill Belichick. Pero los resultados, por lo general, no suelen ser muy buenos. Si no me creéis, preguntadle a Pete Carroll o a Kyle Shanahan, que, pues bueno, perdieron Super Bowls por no hacer lo que es convencional en la NFL con el objetivo de intentar engañar al viejo de Bill. Y eso mismo es lo que le pasó, aunque en menor escala, a Chuck Pagano, el entonces head coach de los Indianapolis Colts, que diseñó una jugada con el objetivo de robarle una posesión a Bill Belichick. Y la verdad es que, conceptualmente hablando, la jugada tenía sentido. A ver, esto que veis aquí es una formación normal y corriente en la NFL. Cinco líneos ofensivos preciosos, cuyo objetivo en la jugada es cubrir al quarterback y evitar que le venga presión desde prácticamente cualquier ángulo. Pero eso es lo habitual si tu objetivo es hacer una jugada normal. Pero, ¿qué harías si tu objetivo no es hacer una jugada, sino forzar una penalización al equipo rival? Aquí es donde entra el concepto de la jugada. Los Colts salen originalmente en su formación de Pant, pero fingen una sustitución para intentar pillar a los Patriots desprevenidos. La idea es que los Patriots verían al equipo de Pant de los Colts salir hacia su banda y pensarían que estaban haciendo una sustitución y sacando de nuevo a su ataque. Eso haría que los Patriots hicieran sus propias sustituciones y que los Indianapolis Colts pudieran pillar a los Patriots con demasiados jugadores en el campo, hacer un snap rápido, sacar un flag y conseguir un primer down de gratis. El tema es que si hay una cosa por la que es conocido cualquier equipo al que entre Neville Belichick, es porque son los más disciplinados del mundo. Y si no, que se lo pregunten a Jonas Gray, que un año antes de este partido, precisamente contra los Colts, había corrido para 201 yardas y 4 touchdowns. Una actuación que vino seguida de no jugar ni un solo snap la semana siguiente contra los Lions, porque supuestamente llegó tarde a un entrenamiento durante la semana. El gran fallo de Chuck Pagano fue pensar que un equipo tan disciplinado como los Patriots caería ante esta trampa. Pero obviamente Pagano tenía un plan B. Si los Patriots no picaban, el plan era simple. No hagas el snap. Si no haces el snap, acaba el play clock, pierdes 5 yardas, paras de tu 37 a tu 32 y ¿qué quieres que te diga? Con Pat McAfee como Panther el resultado probablemente acabaría siendo el mismo. Un punt dentro de la 20 del campo rival. Pero ahora la pregunta es, si los Patriots no picaron, ¿por qué se hizo el snap? Pues veréis, el jugador encargado de hacer el snap es el gunner en la banda izquierda, que es la banda más lejana al banquillo de los Colts. Este jugador vendría hacia la banda, pasaría por delante del balón, se pararía y haría el snap. Pues bien, el jugador que normalmente es el gunner izquierdo de los Colts cayó enfermo la noche anterior, poniendo en peligro toda la jugada. Y aquí es donde introducimos a Griff Whalen, un jugador que estuvo varios años en los Colts debido a su versatilidad posicional. Y un jugador que estudió en la Universidad de Stanford, una de las universidades más prestigiosas de todo Estados Unidos. O sea, Griff Whalen no era tonto y había visto cómo entrenaban la jugada, así que sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Fue por eso por lo que Chuck Pagano dijo, esta jugada no es lo suficientemente complicada, déjame añadirle un detallito más. Y más aún, déjame no avisar a nadie de este detallito. Este es el momento de introducir al otro jugador clave en la jugada, Colt Anderson. Un jugador que no solamente tiene un nombre muy apropiado para jugar los Indianapolis Colts, sino que hacía el rol de quarterback en esta jugada. Su trabajo era sencillo, colocarse detrás de Griff Whalen, contar los jugadores que tenían los Patriots y si había más de 11, pedir el balón. Y cuando eres cuarto de la que estás bajo centro, la forma común de hacer esto es dándole una palmadita en el trasero al center. O en este caso, a Griff Whalen. Así que las instrucciones para Whalen eran muy claras. Si Colt Anderson te toca el culo, tú le das el balón. Pues a Chuck Pagano no se le ocurre otra cosa que decirle a Colt Anderson lo siguiente. Si por un casual, el engaño a los Patriots no sale y no les pillamos intercambiando jugadores, tú finge el snap. A ver si por un casual, forzamos un offside y sacamos de esa forma las 5 yardas para el primer down. Y Colt Anderson hizo eso mismo. El problema es que con todo el caos, nadie avisó a Griff Whalen. Y cuando Whalen notó una caricia en sus nalgas por parte de Anderson, él simplemente le dio el balón. Y zas, la jugada más ridícula de la NFL había nacido. Una jugada que nos demuestra que lo importante en el fútbol no es el talento, sino la ejecución. Como ya hicieron en su día los Chargers de 2010. Un equipo que es probablemente de los mejores equipos de temporada regular de la historia, pero que por culpa de 16 jugadas no llegaron a los playoffs, como os explico en este vídeo de aquí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!